¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal con Jeremy057 y bueno, hoy día me tocó un brawler que es Crow el de chaqueta y un aventureo futurista algo así, decían en el trailer, el primer trailer, pero bueno vamos a jugar con Crow, y sí, este, por cierto no he subido videos estos días porque, bueno, he estado ocupado y bueno he subido a Leon en nivel 10, todos están ganan casi a 9, excepto estos de acá ya tengo a Edgar, por cierto el personaje más cool de todos pero vamos a jugar con Crow porque esta partida va a ser con Crow, así que vamos a empezar de una vez por todas es muy chido la skin, para ser sincero y me ha gustado pero lo malo es que este personaje es bien rápido pero lo malo es su vida su vida es lo malo pero voy a mantener distancia voy a mantener distancia con lejos tengo que ser lejos ahora tengo que acercarme y ya perfecto perfecto aquí está voy a alejarme de ellos porque como estoy bajo de vida no, maldición perdí bueno bueno, lo bueno es que he hecho algo y he sentado juntos he tenido nomás este dos copas me han emparejado con bots voy a alejarme de ellos voy a alejarme de ellos si se acerca estoy muerto si se acerca estoy muerto ahí está muerta bien perfecto ahora solo falta agarrar esto me tuvieron que parejar con bots porque maldición perdí a cada rato hay uno voy a matar al primo no 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 ok esto no lo planeé esto no fue como lo planeé esto no fue como lo había planeado pero es demasiado loco a ver no hay nadie ¿qué ha pasado? ¿por qué no hay nadie? yo voy a alejarme yo voy a alejarme vieron como juegan los bots ¿no? los bots literal y así así es como se gana una partida en dos tal jugando con Crow pero creo que ustedes quieren ver más sangre así que vamos a darle volver a jugar porque seguramente como es muy corto seguramente les ve el corto el video ¿no? vamos a jugar un rato más con Crow bueno uy no puede ser otra vez otra vez voy a esperar que cargue que cargue ya rayos o rayos me alejo me alejo me alejo un poco un poco un poco bien se muere se muere se muere se muere se muere ya se murió a ver estará aquí aquí está aquí no manches tiene pan maldición no era imposible era imposible era imposible tenía eso era imposible tenía eso tenía su cura ah bueno vamos con bots vamos con bots entonces voy a dejarme si se acerca estoy muerto maldición maldición perfecto ese si se detuvo ese si se detuvo bastante voy a dejarme por Dios oh manches de rayos estoy rayos 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 no sé qué pasó ahí de verdad no sé qué pasó no podía usar mi ulti no no podía usar nada what the fuck bueno última partida pasar con broche de oro este video ok todos son estos veces si son jugadores reales maldita sea esta vez si son jugadores reales son jugadores reales si son jugadores reales tengo que dejarme tengo que tener frío con ese Frank tengo que un Joker Joker ok si 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 vente alejado déjate 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 ok vamos vamos maldita sea por poco por poco por poco se me quedó elajeado se me quedó elajeado ven es el internet de mierda ah esto tiene 7 de fuerza 7 de fuerza a ver este no hay nada aquí no hay nadie aquí acá en ese caso voy a asegurarme no hay nadie no hay aquí nada wow bueno bueno gente vamos a dejar este video hasta aquí al menos he subido copas un poco interesante estaba interesante este este chico este personaje este crow espero les haya gustado este video y bueno conmigo será hasta la próxima cuídense mucho y chau 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 Gracias.